Argentuza todo bien todo tranquilo nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo un minijuego por así decirlo en el que vamos a hacer un saludice por ejemplo que es como el simón dice pero con salud y después un par de preguntitas aleatorias de lo que sea y el ganador de todos estos que hay acá que son todos suscriptores se va a llevar un premio a la tienda va a rondar entre 200 y 1200 pavos va a ser aleatorio el que toque así que nada vamos a empezar me voy a desmotear de acá si me escuchan y empezamos con el vídeo vamos a empezar con un solo bueno listo muchachos empezamos con un saludice saben como es no? todo conoce el juego digo saludice algo ponenle saludice agachense si se agachan no hacen bien y si no se agachan no hacen mal saludice 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 vamos a hacerlo así voy a eliminar a dos de acá y los que queden van a ir a la ronda de preguntas y si? juganse todos juntos juganse todos juntos no se separen así los veo a todos pero en fila a comer hay una trambiga bueno empezamos saludice agachense parense Ah no lo puedo creer separado todos separaron todos separaron todos uno se quedaba quieto así que vamos de vuelta vamos de vuelta pero tengo que eliminar a dos no a todos jajaja Así que vamos de vuelta saludice saquen el mapa me quedo repensando como lo saco? saca el mapa Alan no, pero como? el periódico ah, sacate el mapa literalmente ah, sacate el mapa literalmente metete de vuelta metete de vuelta el mapa el mapa sin construir sin construir ah pero me pareció que lo sabía no? dale, seguimos salen agachense la puta madre el de vuelta izquierda el de vuelta izquierda el de vuelta izquierda también el de vuelta izquierda el de vuelta izquierda agachate no, yo no me agaché bueno, te dejo ir porque fue medio dudoso el tuyo te dejo un toque alguien exponente ahí ya lo dice de baile ah, pará, pará que ya lo tengo, ahí está jajajajajaj dejen de bailar ay, no, el pedazón es tu, pío gracias a dios gracias a dios ustedes pasan decí que le re vengan acá pero para mí, la esquina está gratis todo 5 veces ya vengan acá la esquina, yo tenía que lo que se moleran, le recosó yo no sirvo pónanse ahí todos ahí en la pared de madera esa escucha, escucha no te la mierda voy a hacer preguntas random ok me pica el huevo ¿cuánto años tengo? 19 no tiene 19 no tiene 19, boludo, tengo 18 eso es porque no tengo ningún video 18 me recostuvo amigo no 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 cuánto es? 5 más 6 rápido 11 bien en que año nací? si 2003 no le erraste duro no puede decir 2003 2000 58 está mentira voy a dejar a uno lo dejá toda una vida yo estoy haciendo bien no el robot no te vives para que no no te vives ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? si te escucho ahora si ¿quién descubrió a America? no vale mi abuela mi abuela hola boludez por favor por favor por favor no me la... no en serio te hago una más fácil ¿de dónde soy? yo soy un bruto de mierda no sabés que yo tampoco sé no sabés amigo Cristóbal ¿de qué país soy? Argentina bien ¿vo? ¿cuánto años tengo? ¿cuánto años tengo? no sé no pero esto no puedo creer no lo he dejado todo eso es lo que pasa por él te respondo yo dejame que te respondo yo capo lo dijo lo primero lo acabo de decir yo lo dije encima responde lo mismo ¿puedo responder yo? ¿cuánto años tengo? 10 10 zafate porque no saca 200 a la escopeta te quedas ahí a mi me sacaban todo el escudo no vale vos siguiente vos ¿quién fundó américa? ¿quién fundó américa? ¿qué? ¿quién descubrió américa? ¿quién fundó le tiré? no bueno muy bien vos eeeeeeeeeeeeeeee ¿quién pasó el F-50 Santi? en qué team estuve antes de estar en F-50 Blood Knight vos el robot no es cien guanda nada por esto que ese? lo repuse el robot cuanto sale esa skin que tenes puesta? 1200 cuanto sale la varita mágica esa que tenia en el brazo? 800 le pego le pego no, cuanto fuego va en el pase de batalla? cuanto fuego va en el pase de batalla? 1300 300 no Damián Damián me estas cagando gracias dios lo puedo matar yo para no hacer rio para no hacer rio para no hacer rio para no hacer rio cual fue el ultimo tema que salgo lead kill va voy a matar yo en la celular tenes 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 8 7 10 10 10 10 9 8 10 10 ¡Literal! ¡Literal! ¿Cómo es mi nombre? En Twitch ¿Quién? 5 4 A vos, a vos El que estoy apuntando Mi nombre en Twitch 5 4 3 2 1 No lo puedo creer Está en mi perfil, boludo Te dejo 50 días Amigo, mirad mi nombre de perfil ¿Cómo es mi nombre en YouTube? El robot 5 4 ¿Alguien sabía que equipo de Chile había? El salve Colo, colo ¿Cómo el 7 es? El salve Dale, pegó de una manera increíble Eh, vos, la garita mágica ¡Sí, déjenle hacer ruido, que lo voy a pusir todo 8! ¿De dónde sos? De Argentina, de Buenos Aires De Argentina, bien, entonces conocés cosas argentinas ¿Cuál es el monumento más importante de Rosario? El de Rosario Y si el de Rosario Monumento de la bandera, osea si va a la escuela lo tenes que saber ¿Puedes saber? Quedate y quito por favor Si es Rosario el monumento a la bandera Bueno, yo voy a sexto boludo, no se, yo voy a sexto ¡No crees que ves, se lo da en segundo grado! ¡Yo no sabía! En segundo grado, se lo meto traía ¡Alto croto! Voy a hacer, te le tiraba Quedan ustedes dos, bueno le voy a dar dos veas a cada uno, por si se mueren Si lo hacemos más interesante Si fuera una de mate, el ruido ente la vez No, mejor tengo una idea, vengan acá Dején toda la arma acá afuera Dejen toda la arma Para que no lo puedo mover, me buggearon boludo Ahí está Pique a eso La retarada Igual si está bien para que dejen de disparar L2, activado Te agarro cosas acá No, ustedes no toquen nada Van a ser la de los sheriff Pónganse en el medio ¿No sería mejor que los mates a los dos y los dos tenga 200 de vida? Pero no tenemos la misma vida los dos Ah, está bien, está bien, está bien Me voy a pasar a ver Me voy a estar a full No, no estaba full Ey, ya sé Yo estaba a 200 Ahí me hubiese dicho Pero para que me mataste si no me sacaste 1 de vida en toda la partida? No me di cuenta Que se yo Le saque vía 400.000 Vengan acá donde estoy yo Mal, tu un culo Que te cura Vengan acá donde estoy yo Santi Vení Santi Vení a este encuentro Santi Te voy a ponerle Ponete acá en la punta esa Ahí Y vos Le ando para allá Le ando para el otro lado No, 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 no Ni confi ni confi Andá para adelante Andá para adelante Andá para adelante Camine, camine Camine, camine Al lado de él Camine, le revienta la gana Al lado de él Mirando para el otro lado Mirando para el otro lado Mirando para el otro lado Ahí, ahí, muy bien Voy a contar hasta 3 Y empiezan a caminar hacia adelante Y cuento hasta 5 Cuando llego a 5 Se dan vueltas y se empiezan a cavar a tiro No se vale construir Solo se pueden disparar ¿Me puedo pegar la cabeza yo? Empezamos, no Ustedes no hagan nada Y dejen de bailar Así se siente tenso Y le pongo música tensa En este momento Ahí va Estoy muy nervioso Dale 1, 2, 3 1, 2, 3 A vos Pará, pará Hicieron cualquier cosa Y a las 3 A las 3 me tenía que dar Vos la robó Mirá para allá Y vos la la quedas Mirá para allá Cuento hasta 3 Y cuando llego a 3 Empiezan a caminar Caminar No correr Y ahí cuando empiezan a caminar Cuento hasta 5 Cuando digo 5 se encuentra Mirá que no puedo caminar eh No tengo el cojo para caminar Bueno, hacia afi Ay, tengo mucho miedo Pues si pierdo te juro por no que me pelo hoy Pará, Sonti, frente ahí No, no, pero quiero ver si puedo caminar 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 No, no, dale, dale, dale Te robaste ahora estoy corriendo boludo Dale, dale, dale No Hasta alrededor Hasta alrededor Te robaste, te vas con un prete Dale, dale Dale, dale Que se cubren, ey Que se cubren, ey Que se cubren, ey Que se cubren, ey Cuento Ay, lo pegan a pegan de afuera O lo pegan de 50 de reputum Es pegan de afuera igual a Lu Como es pegan de afuera? Si se le pegan de afuera Me pegan de afuera Me pegan de afuera No, si le puse 120 Ah por eso le pegaste 120 y la vida de los 100 Solo le pegaste 120 No, yo le puse 60, 120 y 60 Me metieron un tiro, ah no, porque yo de 120 la quiero que es por el cielo ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no se arregla? ¿Me vas a arreglar a la salud? Eh, era el mejor de 3, 1 a 0 Ponete acá, si vamos Ah no, pero tú me la fijas ¿No lo dije? ¿Me puedo? ¿Me puedo ver de acá? ¿Me puedo ver de acá? Si, me lo dejen de hacer ruido, boludo Dejen de disparar a quien el moblico este Pero si él igual no me mató aquí, me pegaron un snipazo Si, te maté que no, mentiroso si te metes No sé, igual no A ver No vi, caí en eso y te... Yo cocho un disparo de un otro lado Si, yo también ¿Quién es el moblico que está disparando? ¿En qué pasó? ¿Qué pasó? El amigo, tiene el amigo, saludo que me estaba sacando de día, boludo ¿Quién es el anónimo? ¿La futbolista? No sé ¿La que te mató una vez conmigo? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? Este no está jugando, boludo Ahí lo crucé Este boludo, este boludo me enteró ¿Te fuiste bañado o crees que básicamente crees que te dé la razón? Si, dejen de disparar Por ser pelotudo ¿Cuánto vamos? Dale 1 a 0 igual Si, déjalo 1 a 0 porque si no es un rey kilómetro 1 a 0 Dale, otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Pero te esconden, no trae sentido No se vale con Doki Vea Shedrick loco, a mano limpia eh ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¡Para mamá! ¿Bajó? No me interesa, no te lo dejo ¿Qué madre? No me interesa, no me interesa Me interesa, me interesa, me interesa Sí, me interesa ser muy bueno ¿Qué querés que haga? No, te metió en full L2 Dale que le falta 1 y gana Si amigo, yo soy de teclado pero me estoy poniendo en L2 para dar partido No lo puedo creer, vayan al medio, dale Falta 1 y gana Dale 2 pulida No, yo no, yo no No, yo no, yo no No, yo no, yo no Yo no te voy a ganar el robot Si queda una ronda No, 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 no El que gana 3 El que gana 3 El que gana 3 Me lo llevo a dar vuelta y te juro por lo que ahora en un rato me pelo eh Uy WTF Amigo, te juro por lo que me voy a pelar Me pelo, amigo, me pelo, te lo juro Salú, ¿podés sacar todos estos items que no veo un porongo? Salú, me tiro nada Sí, nosotras funcionan Ponete en el medio Realmente a punto y veo todo verde Vale Puedo agarrar los mini ¿Es por que no se me pone el posix... ¿Puede es como el apunta? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Si es flaco, deja de tirar cosas que querés Encierrenlo al pibe, boludo Uy, comió No, me la conté, sacé Paren, no me tienen, si tiene Jaime Uy, la concha puta de mi hermana Te sacó ya? ¿Eh? ¿Te sacó ya? ¿No? Está re caliente Amigo, por favor maten todo el tiempo al mobólico este del Rafa Fall ese de mierda Te juro que me está, me está haciendo, me está mortal Ah, está estúpido, loco Está rigide tirando los minis Cortá, cortá Cortá, Strim No, no es verdad 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 A mí me están haciendo trampa ¿Por qué? Porque primero era Ahora sí Uno solo, y después que le agarré yo a uno, le dijeron hasta tres No, no, era tres, pero me olvidé de decirlo Si, dale, dale Si, boludo, en serio Dale, boludo, dale, amigo ¿Cuándo? 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 Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pelea de pica 5,4,5 Vale La pelea de maízica Uy, pero no No crees que eran, no crees que eran al robot ¡Papá! 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 No puedo creer Ey, dejen de construir, boludo Que estoy viendo acá el enfrentamiento, no se dan cuenta Si no, no tengo ángulo Ok, mira Esto lo deciden los dos participantes Diferencia dos o mueren dos En tres Para mí, diferencia dos Bueno, listo, diferencia dos Apunta cuatro ¿Cómo va, chico? ¡Papá! ¡Papá! Ponete en el medio, robot Dale No olvidemos Eh, amigo ¿Me mangas que me baja un poquito el ping? Dale, esperame un poquito No No No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya fue, ya fue Lo juego con ping Bueno, uno Dos Tres O sea, puede ser que el ping tu fabrica Tres, cuatro, cinco Listo, dale, dale Dale Eh, no ¡Oh! ¡Me hizo el bailecito! Uy, comió igual Uy, comió este también ¡Oh! ¡Eee! 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 Me parece que se te cambio la cara, compi ¡No! ¡Al medio, al medio! ¡Dale, dale! ¡Al medio! ¡Dale! ¡Ai! ¡Lama, Merto! ¡Jajaja! ¡Eee! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dale! ¡Thanks! ¡Dale! ¡Murlo! ¡No lo puedo creer. ¡Se le da una vuelta! ¡Vale, no mate, no mate! ¡Vale! ¡Qué tarde, bers Jill! ¡Estaba súper contento! ¡Vengeta acá! ¡No lo puedo creer, que se los dos vuelta! jajajaj por que esta diedet, porque estaba en contra 말씀드�in GitHub ajaja vengan todo acá, vengan todo acá patatea por ganado jajajajajajajaj gerda de emoción uy! le metiste reelej sis la punta vengan acá del fondo La futbolista maté el daño ¿Cuál es Santi? Ehh, uno de los que estaba ahí Matá uno Vení, rebotale Bueno, quédense acá, vení Santi, que venga siguiéndome el Santi Yo salí acá, pendejo Salí acá, estúpido Toma, tenéis el honor de matar a todos ellos y después a mí No, chau ¿Y si lo mato yo? Pará, eh, nadie paren Repete los rangos, bache, doy Ese corretazo me vino de algún lado No me mató Repete los rangos, eh, repete los rangos Respeta el flow Respeta el flow Respeta el flow Eh, amigo, pará, termino el kilombo de tu pareja, ¿no? Malo Listo, metemos un 200 a mi Y listo, y ganaste el premio, muchachito Ehh, muchachito le decía Y voy yo, real F50 Santi, ganador del premio Bueno, listo, se pueden ir todas las remi Oh... Tanto la que te gana al principio el F50 Santi, boludo, ganó Malo, boludo ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Iba a ganar yo Si te mentiría Bueno, muchachos Voy a hacer ahora La ruletita A ver qué toca de la tienda Entre... Algo de 200 a 1200 te puede tocar ¿Y si toca algo de 50, Pao? Nah, nah, de 200 a 1200 ¡Te lo he cagado! Mira, lo voy a anotar Lo voy a mostrar en cámara Y voy a elegir un número Del uno Mira, 200, 500, 800 y 1200 4 entre 4 Para, como, como, como No, para, para Voy a anotar ahora 200 500 800 Y 1200 Elegís un número del uno Al cuatro Y el que te toque el premio Está todo mezclado Si Amigo, se fue la tienda Ok, para que lo veamos Toda la cámara Si, desaparecieron todos, boludo Si Bien, ahí está la listita De arriba para abajo De arriba hacia abajo Es del uno al cuatro Se ve, no? No No No, no se ve un choto A ver, estoy tratando de enfocar Ahí está, ahí se enfocó Nice, ahí se ve Bueno, listo Elegí un número, Santi Tiene que tener una mala leche Que le toque un... Se va todo el rifle Del uno al cuatro Eh... Cuatro ¿Cuatro? Oh, bueno Está bastante bueno 800 pa, pardon 200 800 800 800 800 pa, Vito Listo No, pero volvemos a la central Iba, sí, iba Iba, elegí el 2 El 2 era 500 El 1 era 1200 El 1 era 1200 Ah, te sé Bueno, mejor Ven, ven ahí Ganaste 800 Ven ahí Volvemos, volvemos al creativo Y elegí algo de 800 en la tienda, perro Dale, dale No lo voy a... No hay nada, boludo No lo voy a... No lo voy a... No entres en la tienda, boludo No entres en la tienda a verla No sé, va No hay nada, me guste Enseguro las alcoholizan No hay nada, me guste No hay nada, me guste No hay nada A ver, vamos a ver en la tienda Mira Podés elegir algo más bajo Si no querés 800 O sea, tenías hasta 800 pa para gastar Ahí estuvo Ok, me guste Si querés podés comer también algo de 500 y algo de 800 O algo así, tenés Hasta 800 pa para gastar Hasta 800 pa para gastar La skin de 1500 Estás re perdiendo Man, no hay ninguna skin de 800 pa, boludo ¿No? Se le da que espere No, no hay ninguna pica No hay ninguna pica No hay ninguna pica No hay ninguna pica No hay nada, bueno, mi mal Hay picos, hay bailes No, no, otro día te pido Como quieras vos ¿Otro día? Otro día, otro día Bueno, listo Hoy cuando cambia la tienda No miramos Hoy cuando cambia la tienda Si No tocaba en nada de 200 Bueno, muchachos NB Bueno, listo Ortiz Vamos a mutirnos a despedir el video Bueno, hasta acá el video Gentusa Eh Hasta la misma Después voy a subir Por Instagram el clip Regalándole el premio Al ganador F50 Santi Así que Si quieren verlo Siganme por ahí Lo van a ver Nada, espero que les haya gustado Como siempre Suscribanse, dejen su like Si quieren participar de estos juegos que hago Que administran que yo por ahí aviso todo Si que nada Nos vemos en la proxima gente Chau